Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Hoy vamos a hablar sobre el sufrimiento de ser bonita. Hay una frase que dice que la belleza cuesta, pero cuando cuesta la autoestima, creo que ahí ya no vale la pena. Y créeme, lo he visto en algunas pacientes como, por tal de verse más atractivas, dejan de lado su autoestima y creo que ahí es cuando es un grave error que no les va a dar algo bueno para su propia vida. Le he preguntado, de hecho, a algunas pacientes, oye, ¿tú qué preferirías? ¿Verte más bonita, tener más belleza o tener más salud mental? Y créeme que hay muchas pacientes, sobre todo femeninas, que se ponen a pensar, que no saben qué responder. Incluso algunas de ellas dicen, bueno, prefiero tener belleza. Es algo que obviamente está explicado de acuerdo a teorías biológico-evolutivas. Sin embargo, yo creo que ya en las cuestiones más individuales, más de los objetivos personales, de tu propia vida, de la vida de cada uno, no vale la pena cuando ya te cuesta la autoestima, cuando ya te cuesta la salud mental. Entonces, aquí vamos a hablar sobre por qué pasa esto y qué podemos hacer. Hay que decirlo, todos tenemos derecho de vernos como queremos, ¿sale? Tú tienes derecho de que si quieres vestirte de una manera o verte de otra manera, por supuesto que también tienes tu derecho. Otra cosa también al hombre también le pasa. Muchas veces más orientado hacia el éxito laboral, hacia el éxito económico o también incluso hacia el atractivo que puede atraer, valga la redundancia, hacia el sexo femenino. Sin embargo, le tiende a pasar un poquito más a la mujer esta situación de la belleza. Yo creo que todos van a coincidir conmigo o si no, con mucho gusto, lo puedes dejar en los comentarios. No vale la pena para mí cuando ya esto te afecta tu autoestima. Y te voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa? Que cuando subes de peso, ya empiezan las voces interiores, los pensamientos a decir, estoy fea, estoy gorda. Nadie me va a querer, ¿sí? Nadie me va a tomar en serio. Y es ahí cuando ya es un límite donde ya hay que poner atención para poderlo cambiar. Que subas de peso, que se te vea una parte de tu cuerpo un poquito más llenita, no significa que te ves más fea. No significa que te veas más mal. No significa que nadie te va a querer. Significa que sí, ciertamente, estás subiendo de peso. Eso tal vez no es deseable para ti, pero que de ninguna manera representa que nadie te va a querer. Hay que cuestionar esas ideas, esos pensamientos. Entonces, yo invito a que primero sepamos qué estamos pensando, qué pasa dentro de nuestra mente cuando nos sale una espinilla, cuando subimos de peso, cuando alguien nos dice que no se ve muy bien la ropa que nos llevamos puesta o cuando vemos una parte de nuestro cuerpo en el espejo y no nos gusta. Ahí es cuando empiezan ciertos pensamientos, por ejemplo, y lo he visto tanto en alumnas como también en pacientes, es que estoy gorda. Y son pacientes que normalmente no tienen obesidad mórbida o ni siquiera tienen sobrepeso y llegan a decir, estoy obesa, estoy muy mal. Perdón que lo diga, pero hay personas que sí se lo dicen. Y también incluso llegan a decirse, me veo muy fea. Y muchas veces esto esconde una motivación inconsciente de buscar atención. Esto es inconsciente, no lo malinterpreten. Cuando yo digo que estoy feo o que estoy fea, muchas veces estoy buscando la atención del otro porque muchas veces mi familia, mis conocidos, mis amistades me van a decir, no, estás bonita, no, estás guapo, estás muy bien. Bien, mucho cuidado porque muchas veces estos caeríamos en un círculo vicioso y volveríamos a lo mismo. No, es que estoy fea y me causaría llanto para atraer más atención. Entonces, ¿qué te recomiendo aquí? Por supuesto que tú no tienes esa belleza que tú quisieras que está aquí en tu mente y eso, pues, obviamente no es algo deseable para nadie. Pero ponte a pensar. De lo que no tienes, que eso puede ser desagradable, ¿qué sí tienes? Y yo te recomiendo que hagas una lista escrita o primeramente que la hagas mental, qué cosas tienes por las cuales hay que valorar, por las cuales hay que agradecer que lo tienes. Claro, tal vez no tienes unas caderas o no tienes un pecho como a ti te gustaría, pero ¿qué tal tus ojos? ¿qué tal tus cejas? ¿qué tal tus orejas? ¿qué tal tus labios? ¿no vale la pena eso? ¿no cuenta eso? Por supuesto que sí. Y ponte a pensar una cosa. Imagínate que tuvieras la belleza que tú quisieras y que el sexo opuesto te quisiera nada más por eso, por tu físico. ¿De verdad te sería tan provechoso que nada más te quisieran por tu físico? Yo creo que no. Incluso eso se lo digo también a los hombres. Muchos hombres dicen, sí, claro, que venga toda la población que me quiera. ¿De verdad te meterías en un problema? Sí, porque, pues, bueno, más vale tener una compañía más segura. Por supuesto, yo estoy hablando del amor, no estoy hablando, pues, de un desahogo, tú sabes, pasajero, un desahogo que ahí cualquiera puede tener. Entonces, la belleza cuesta, pero vale más la pena la autoestima. La belleza cuesta, pero sin que te metas con la autoestima. Si no, ya empezaríamos con ciertas adicciones a las cirugías plásticas, a la baja autoestima, a la depresión y a muchos otros trastornos psicológicos. Te agradezco mucho tu atención. Sé que este ha sido nada más un breve resumen, pero si tienes alguna pregunta, algún comentario, con mucho gusto lo puedes dejar aquí. Te agradezco mucho tu like, tu suscripción, y ya sabes, valórate a ti mismo. Si no, ¿quién lo va a hacer? Creo que tú. Hasta luego y que estés bien.